Y hablamos con el técnico Oscar Héctor Quintavani, quien en la última década, recuerden, consiguió dos títulos consecutivos con Atlético Nacional y es gran conocedor del fútbol colombiano. Las estrategias para esta noche juegan un papel determinante y de allí la importancia de conocer una voz autorizada. Para Oscar Héctor Quintavani, técnico bicampeón con Nacional en 2007, el partido de vuelta de la final no será muy distinto del que se jugó en el Atanasio. Nadie va a querer dar ventaja, va a haber muchas faltas, tendrá que ver mucho el árbitro en la administración de las tarjetas. Si llega a haber un gol, vamos a ver el partido emotivo. Según el estratega colombo-argentino, en un juego tan cerrado son los detalles los que inclinan la balanza. Puede haber, la pelota quinta puede ser muy importante. Santa Fe creo que cabalgó muchos puntos a través de la ejecución de Omar Pérez. En el tema de Nacional tienen buena media distancia, incluso en los cobros de tiro libre. Verdes y Cardenales protagonizarán un duelo de dos estilos tan marcados como distintos. Nacional es rápido por banda, tira mucho centro. Santa Fe es más ordenado en el juego, es un poquito más dependista a veces del mismo Omar Pérez para terminar de armar la jugada ofensiva. Hoy a partir de las 7.30 de la noche comenzará a escribirse el segundo capítulo de la final entre paisas y capitalinos. Rojos y verdes, paisas y cardenales, dos maneras distintas, un mismo objetivo.